Autoshow de Nueva York 2017 Este año, el Autoshow de Nueva York cumple 100 años de ser la feria automotriz que ha conquistado los corazones y emociones del público estadounidense y de la prensa mundial. Al igual que la ciudad de Nueva York, el ambiente del salón es cosmopolita y conjuga una mezcla de culturas, estilos y tecnologías de fabricantes de todo el mundo, compartiendo una sola pasión, el automóvil, que es sin duda el objeto de culto más venerado por el hombre. Este año se debutaron más de 60 modelos, sin embargo, solo unos pocos atrajeron tanto la atención de la prensa mundial como los siguientes. Lincoln Navigator Esta marca estadounidense de lujo está atravesando por una importante etapa de renovación. Dentro de algunos meses, llegará a nuestro país su nuevo buque insignia, el Continental, y ahora, finalmente, presenta en Nueva York la nueva generación de su SUV de gran talla, el Navigator, el cual da un salto cuántico en cuanto a refinamiento, tecnología y desempeño. El Navigator 2018 estará impulsado por un motor V6 EcoBoost de 450 caballos de fuerza, más potencia que un V8 aspirado, y más eficiente en cuanto a emisiones contaminantes y consumos. Aún no hay fecha de lanzamiento para México. Dodge Demon Dodge vuelve a dar la sorpresa en el segmento de los Muscle Cars, reviviendo a uno de sus íconos de los 70s. Se trata del Demon, un modelo basado en la plataforma del Challenger, pero esta vez potenciado a una escala nunca antes vista. Esta vez, su V8 de 6.2 litros supercargado entrega 840 caballos de fuerza, que de acuerdo con los directivos de Dodge, se convierte en el vehículo de producción más rápido del mundo. Un título que pongo en tela de juicio. Lo cierto es que se trata del American Muscle Car más poderoso del momento. Curioso ver este tipo de autos en una era donde el consumo y la eficiencia son tendencia. Buick Enclave Avenir Este canal de lujo, perteneciente a General Motors, presentó un modelo que pronto veremos en las calles de México, el Enclave Avenir, que está basado en la plataforma del nuevo Traverse. Sin embargo, con múltiples elementos estéticos y de equipamiento que le dan un upgrade a primera clase. Este es un modelo de menor escala, pero con toda la identidad de Buick, que dicho sea de paso, estrena rasgos de identidad, dándole una apariencia más cercana a los preceptos de diseño europeos. El motor que impulsará el Enclave Avenir es un V6 de 3.6 litros de cilindrada y 302 caballos de fuerza. Jeep Grand Cherokee Trackhawk Siguiendo con la línea de vehículos super deportivos, Jeep presentó la que es hasta hoy el Grand Cherokee más poderoso jamás creado por la marca. Se trata de su edición Trackhawk, una variante que se distingue no solo por su apariencia, sino por el corazón que yace bajo su cofre. El mismo que da vida a la serie Hellcat, un V8 Gemi de 6.2 litros y 707 caballos de fuerza, que hacen de la Cherokee Trackhawk el SUV más rápido del momento, superando incluso a la X5M de BMW. Volvo XC60 De las firmas extranjeras en el Salón de Nueva York, que más destacaron, se encuentra la sueca Volvo, que presentó por primera vez en América la nueva generación de su SUV mediano, el XC60, el cual sigue la línea de diseño y tecnología de su hermano mayor, el XC90. La gama de motores que veremos en México son el T5 de 254 caballos y T6 de 320 caballos. Más adelante, se lanzará una versión híbrida enchufable T8 con 407 caballos de fuerza. Los números del Auto Show de Nueva York. 68% de los asistentes al salón van con la idea de comprar un auto nuevo en los próximos 12 meses. 57% de los visitantes aprovechan su visita para comparar modelos antes de visitar una distribuidora. 38% de los visitantes añaden nuevas marcas a su lista de consideración. 51% son mujeres. Diversidad 10% asiáticos 13% latinos 9% afroamericanos 64% caucásicos 4% otros Promedio de edad de los visitantes 37% entre 18 y 34 años 41% entre 35 y 45 años 22% mayores de 55 años